buenas tardes a todos y todas este 26 de agosto vamos a exponer la clase 14 del curso de la unam la cátedra extraordinaria del exilio español de la facultad de filosofía y letras en el nuevo programa que ya les he planteado que va en vista ya de una pequeña obra que estamos escribiendo comunitariamente el tema 14 tiene que ver con el parágrafo 10 de ese próximo libro que yo anunciaría con el siguiente título que quiero explicar en la clase de hoy la afirmación de la existencia de una fuerza creativa como exterioridad de una alteridad bella es un tema central y generador de la estética de la liberación y también latinoamericana el tema de la exterioridad en donde la existencia de una comunidad de un actor de una subjetividad se transforma en el origen en la fuente de creatividad de una nueva realidad artística de un mundo artístico y por eso el último subtema sería la descolonización epistemológica metafísica voy a explicar qué significa eso de metafísica del arte de la fealdad de la fealdad de la otra el otro a la belleza nos tenemos que situar entonces ahora ya al al final de la segunda constelación y al comienzo de la tercera constelación de la artística o la estética la primera constelación es una totalidad un sistema estético vigente el arte clásico griego el arte moderno europeo totalidad vigente la segunda constelación es el descubrir que esa totalidad se totaliza la única realidad posible de la belleza de la producción artística y juzga desde su centralidad todas las demás artes de otras culturas como degradadas primitivas folclóricas atrasadas las niega y entonces la segunda constelación es la crítica de esa pretendida universalidad de la belleza naturalmente naturalmente captada y artísticamente expresada por la cultura dominante que se ha fetichizado es el momento de la negación pero la tercera constelación es el surgimiento de una nueva captación de la belleza es una novedad estética pero también entonces una nueva producción artística distinta a la vigente y nueva en el sentido de novedosa históricamente innovadora esa es la tercera constelación esta clase 14 y la tesis 10 del futuro libro habla justamente de la afirmación de la fuente desde donde se critica el sistema de la belleza y la artística vigente pero al mismo tiempo donde se encuentra la fuerza creativa para el nuevo sistema estético y artístico para eso nos va a servir mucho un autor que justamente produjo su obra hace un siglo al comienzo del siglo 20 hubo un gran autor francés vitalista contra el empirismo positivista científico pero realmente falto de captación del fenómeno fenómeno biológico ese gran autor fue de Harry Berzón Berzón da la casualidad que como el otro autor al que haré referencia Emanuel Levinas era también judío yo no soy judío pero reconozco en el pensamiento judío europeo justamente una exterioridad en Europa que fue capaz de criticar Europa creativamente porque el judaísmo había sufrido en su propia piel la persecución centenaria contra los judíos Harry Berzón fue el gran pensador vitalista del fin del siglo 19 y comienzo del 20 que descubre el fenómeno de la vida en realidad decir fenómeno es inadecuado porque fenómeno es lo que aparece la vida es la fuente originaria de lo que aparece como vivo quiere decir que no es un fenómeno sino que es el fundamento pero él escribió un libro completamente central al comienzo del siglo 20 contra el positivismo de Littre y también nuestros positivistas porque la crítica al positivismo al comienzo del siglo 20 en América Latina fue de un cierto espiritualismo berzóniano evolutivo creativo contra el materialismo un tanto físico matemático de paso también en América Latina racista y también en Europa y dará motivo a muchas consecuencias Berzón piensa que hay un helado vital que la vida es antientrópica entrópica significa que la realidad del cosmos va degradándose va utilizando energía y la energía se va transformando en materia inerte pero la vida y ese proceso sería entrópico mientras que la vida es antientrópico toma algo que no es útil y lo hace útil toma elementos físicos naturales los absorbe en el organismo vivo y lo desarrolla de tal manera que la vida va como un movimiento antientrópico y por eso Berzón le llamó a la vida un elan creativo y la creación sería justamente sacar algo de la nada y crear y este sentido es el que también va a tomar Berzón y le va a atribuir al arte kunst al arte la capacidad creativa sacar más de lo menos y entonces el artista es creador y este es el pensamiento de Berzón pero ese movimiento creativo tiene un actor tiene una subjetividad de donde parte esa potencia y ahora uso la palabra potencia en latín con dos T potencia pero potencia en un doble sentido potencia como fuerza como cuando se dice el auto tiene tal cantidad de caballos de fuerza es la potencia del motor fuerza pero al mismo tiempo potencia como lo que está en sí como la semilla y luego se actualiza quiere decir que es la potencia y el acto y el acto es lo que esa potencia crea y entonces es una creación el elan vital berzóniano es una potencia creadora habría que leer el hermoso libro y él habla de las dos fuentes de la religión dice hay unas religiones que son como los insectos como un ejemplo biológico que tienen quinina por fuera y entonces puede llegar a un cierto nivel de evolución pero después ya no pueden crecer porque si creen más pum explota la quinina no logra mantener piensen ustedes un elefante de quinina no puede se revienta eso era parece más simple poner una piel dura y vertebrar por fuera al ser viviente es la solución de los insectos pero él dice a los vertebrados hacen lo inverso vertebran y uso la palabra claro ya determinada al ser vivo por dentro un esqueleto y le ponen alrededor del esqueleto la corporalidad muscular y este entonces puede crecer mucho más puede llegar hasta un elefante digo yo que no puede llegar entonces la vida creativa es como los vertebrados que tienen una vertebración interna pero que después pueden crecer muchísimo no como los insectos que crecen hasta un cierto punto y luego ya no pueden y ese sería el momento de la totalización de un sistema y habría religiones dice verdes son que en el fondo justifican los sistemas cerrados de dominación se fetichizan mientras que hay otras religiones que son creativas y entonces también acontece esto en la moral hay morales restrictivas del orden y hay morales en cambio que incitan a la creación de lo nuevo en la justicia y esos son los dos fuentes de la ética y de la religión una visión evolucionista vitalista progresiva progresista en versón habría que entonces es ahora leer versón para aplicarlo a la estética y eso es lo que va a ser de alguna manera Nietzsche un vitalismo que le dará a la estética a la artística la capacidad de creación lo malo de Nietzsche es que no tuvo la reflexión de versón y entonces la nueva totalidad no vaya a ser que sea también totalizable y se vuelva a fetichizar y él proponga el modo de una totalidad vital dominadora que sería como el insecto que tiene una vertebración por fuera y esa nueva organización de los indoeuropeos clásicos romanos claro dionisíacos y no en el orden que Nietzsche critica quiere decir que seríamos en un diálogo entre versón y Nietzsche y ciertamente Nietzsche tiene lo mejor no debo invertir versón tiene lo mejor de Nietzsche pero no se cierra como Nietzsche en la propuesta de una voluntad de poder sino de una voluntad de creación es de donde yo tomo el término en Schopenhauer ya lo veremos porque el otro autor que habrá que considerar en esta misma línea y ellos Levinas no cita a versón porque quiero hablar de Levinas que es un autor francés no no es francés es lituano pero en realidad estudió filosofía en Estraburgo y después en París se instaló y vivió siempre en Francia debe ser considerado un pensador francés que viene de la exterioridad casi de Europa Lituania un pequeño país y judío como versón doble exterioridad de Europa que se instala en París y que nunca llegó a ser profesor en la Sorbona porque era judío hablando yo con Paul Ricoeur de muchas cosas una vez con Yerbolino un especialista en el pensamiento de Ricoeur en Italia en Roma nos decía a los dos eh Ricoeur en 1960 me dieron un trabajo para leerlo para la defensa de una tesis y el libro se llamaba Totalidad Infinito y el autor era Emanuel Levinas y él confesó en ese momento y yo en realidad no conocía Levinas me puse a leer ese libro y me quedé realmente admirado de dónde salió este enorme filósofo que presentaba su tesis doctoral cuando yo tenía 55 años porque no lo habían dejado entrar en el mundo universitario central de París había estado Estrasburgo en otros lugares secundarios y así es que Richter estuvo en el jurado de la tesis doctoral de Levinas se llamó Totalidad Infinito ensayo sobre la exterioridad y Levinas es como la continuación judía de Berzón que no es un vitalista tan decidido pero en cambio es un decidido crítico de la primera versión cerrada de la ética de la religión y ahora le agregaría yo de la estética que es la totalidad y en cambio Fersón habla de la creación pero Levinas muestra la posibilidad de esa creación por un momento que viene a interpelar a la totalidad como desde fuera es una metáfora pero al mismo tiempo es una realidad pero no geográfico ni espacial sino ontológica ya voy a explicarlo y entonces el tema también para Levinas es el tema de la creación de la novedad desde la nada del sistema tema que está en el fondo del pensamiento de Marx que nadie ha sospechado que ese es el tema central del capital pero sería otro tema de economía política que no es el de estética volvamos entonces al origen empecemos pensando de qué trata Levinas en su libro totalidad e infinito infinito pero el infinito es la exterioridad y por eso el subtítulo es ensayo sobre la exterioridad ese es el tema central en una estética de la liberación latinoamericana voy a mostrar voy a mostrar cómo se pasa de Levinas a una filosofía latinoamericana y se aplica o se desarrolla en la estética este es el tema de hoy para mí central la totalidad la totalidad ya explique la vez pasada en la otra clase artística es la totalidad de una cultura en la que tiene siempre obras del arte en todos sus componentes porque tanto en el nivel económico como político como cotidiano siempre hay obras de arte justamente estaba leyendo de nuevo unos textos de Sor Juana Inés de la Cruz que tiene un soneto sobre la cocina y es un soneto una poesía sobre el arte culinario y llega a decir si Aristóteles hubiera conocido más de comida hubiera hecho mejores argumentos porque ella como mujer pero como mujer que se le asigna un lugar oprimido en la sociedad machista en la totalidad machista la mujer es una dominada y al mismo tiempo guarda exterioridad justamente también la mujer como el arte y entonces ella escribe parece y hay sus recetas del arte culinario y es entonces una expresión estética de un arte propiamente arte latinoamericano ejercida por una mujer que a su vez fue dominada por el machismo en su época y una Sor Juana que en el fondo eligió ser religiosa monja porque no quería tener un varón que la dominara pero entró en un convento y como miembro de la iglesia también tuvo que soportar a un obispo varón que la va a condenar también al silencio a tu tiempo puede decir encontró el machismo aún donde huía de la dominación del varón Sor Juana es una mujer maravillosa y además es un ser humano maravilloso que desarrolla no la filosofía y la teología y la poesía y la estética sino también el arte culinario le gustaba cocinar y es un recetario digo esto porque para mí es un ejemplo central de una estética de la liberación latinoamericana pero en fin hay tantos temas que podríamos tratar Levinas va a descubrir este tema de la exterioridad del otro que el sistema fetichizado del otro que a su vez va a ser la fuente de la crítica al sistema que lo domina y por lo tanto es la surgente mismo la potencia misma de negación del sistema constelación 2 y creación del nuevo sistema constelación 3 de eso quiero hablar Levinas parte es ser un hombre sumamente inteligente y precoz porque se recibió rápido del licenciado en filosofía en París viniendo de Lituania fruto de la expulsión de los judíos en Rusia su familia misma murió después en manos de los nazis y él mismo estuvo en un campo de concentración y se salvó su vida porque les traducía a los rusos o no no a los rusos a los alemanes del francés al alemán porque él había estado estudiando también justamente después de estudiar en París se fue a Freiburg que queda junto a Estrasburgo donde Levinas terminó sus estudios y entonces pocos kilómetros de Estrasburgo está Freiburg y en el 1929 Levinas tenía nació en 5 tenía 24 años escuchó clases en Freiburg de Husserl y Heidegger fue el primer francés antes que Merlot-Porty y que Sartre y que todos los fenomenólogos franceses que estuvo en Freiburg escuchando las clases de los dos cuidado Husserl judío y Heidegger un nazi él mismo viendo los dos maestros y en 1930 Husserl dio en París lo que se llama las meditaciones cartesianas y quien tradujo el texto del alemán al francés fue el alumno de Husserl Emanuel Levinas en Freiburg que le tradujo los textos que pudo presentar Husserl y que se publicó después en la editorial Vrén 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 que está situada en la plaza de la Sorbona en la que se llama Auguste Comte entonces cada día que yo entraba a la Sorbona a la izquierda estaba la editorial Vrén y a la derecha la editorial Puff la Press Universitaire de Francia Puff y nunca había advertido pero después lo vi que las meditaciones cartesianas de Husserl la había traducido Levinas y por qué porque en París 1933 tres años después de que Heidegger escribió el Ser y Tiempo y que Husserl lo leyó muy meticulosamente y modificó el pensamiento de Husserl gracias a Heidegger entonces hay que ver él ahí entonces habla las cinco meditaciones sobre la la ontología de Descartes de Descartes y la quinta meditación cartesiana Husserl dice yo constituyo los entes con sentido todo lo que tengo enfrente cosas pero cuando enfrento a otro ser humano como lo constituyo y ese fue el tema central de Sartre en el libro El Ser y la Nada el Ser era lo empírico y la Nada era el mundo humano hay que también leer a Sartre pero no es el tema de hoy y también Sartre se plantea el tema a partir de Husserl y dice cuando yo enfrento a otro ser humano lo constituyo como objeto pero al constituirlo como objeto lo niego como otro lo cosifico y cómo es que yo me relaciono con el otro y Sartre no logra resolver la cuestión y Husserl tampoco pero va más allá que el propio Sartre él habla de la analogía término muy fundamental para la filosofía la liberación cuando yo enfrento a otro ser humano me doy cuenta que no es una cosa no lo puedo constituir con el sentido de una cosa lo tengo que respetar como algo que no puedo captar porque se me escapa porque eso otra subjetividad y entonces Husserl dice por analogía de lo que yo vivo me puedo de alguna manera representar la existencia de otro ser humano y le da vuelta a la quinta meditación que es la más larga y no logra solucionar el tema Levinas ya había defendido su tesis en Frankfurt con Husserl sobre el tema de la intuición en Husserl una tesis 1927 el primer francés que adopta la fenomenología pero ese tema es obsesivo en Levinas y yo diría que desde el 27 hasta su muerte en el año 2000 prácticamente tiene 95 años va siempre a pensar ese tema yo enfrento a otra persona persona también le llama persona al pobre que se ofrece al que tiene dinero y le dice compre mi corporalidad y pague un salario después de 8 horas de trabajar para usted ese enfrentamiento Marx le llama persona Marx tiene un personalismo y Husserl dice esa persona yo no la puedo constituir y entonces está dando vueltas al tema Levinas dice esa es la experiencia fundamental mi mundo tiene un horizonte es la totalidad de sentido desde donde yo existo y el otro de alguna manera es exterior a mi mundo porque aparece en él como un ente como una cosa tiene un peso tiene un color una raza veo la fisonomía física y puedo decir muchas cosas pero en el fondo si veo una persona por primera vez digo ah sí este es un africano de 30 años de sexo masculino pesa como 80 kilos pero yo no sé quién es y entonces ahí Levinas de alguna manera en referencia al texto de Schelling sobre la filosofía de la revelación que también había pasado por Rosenzweig y por la escuela judía llegó hasta Levinas entonces él dice en realidad yo enfrento al otro persona primero como cosa y ahí está simple lo constituyo dentro de mi mundo pero los datos que tengo no me dicen quién es él como subjetividad entonces los franceses tienen una palabra que se llama otrui que está formado por otro y lui por otro y él o ella es algo que es él o ella no es algo que es cosa sino que es una subjetividad y entonces qué hago yo para realmente conocer al otro como objeto y dicen no es un objeto los objetos se manifiestan y eso yo hago la fenomenología de las manifestaciones pero el otro en realidad cuando me mira yo lo veo pero veo la máscara pero no sé quién me está viendo y no puedo yo descubrirlo o los datos de la experiencia de estar verlo estar viéndolo yo debo primero darme cuenta de la finitud de los límites de mi mundo porque esa persona que me enfrenta es otra persona que entra en mi mundo pero tiene su mundo y en su mundo yo soy también alguien que entra en ese mundo y soy el otro de él o la otra de ella hay una limitación y esa limitación debe ser ética ¿por qué? porque yo por impulso egoísta o narcisista diríamos desde Freud tiendo a constituir al otro como cosa es decir yo ya lo entiendo y ya lo atropello como otro y lo meto en mi mundo para cumplir alguna función que yo he decidido pero eso no es el otro sino que es la idea que yo me hago de él ¿cómo sé yo lo que él es? primero limitando mi capacidad de conocerlo porque no lo conozco y ahí en el tratado lógico filosófico dice de aquello de lo que no puedo hablar es necesario guardar silencio como Wittgenstein en el mundo de Levinas y digo acerca del otro como otro yo no puedo hablar nada porque no sé quién es tengo que guardar silencio es el primer hecho acerca del arte de otro pueblo yo no lo conozco ni conozco como ellos funcionan y por lo tanto tengo que guardar silencio mi amigo Alejandro vallegas profesor en yuyin allá en oregón en eeuu tiene un magnífico artículo sobre el arte chino ese arte muchas veces pintados montañas árboles con sauces como llorones tristes con una atmósfera gris y contextos chinos siglo VIII siglo IX siglo XIII siglo XVI uno los mira son dos iguales él empieza a analizarlos y va mostrando toda la evolución de la concepción de ese arte que parte de los vacíos no de los pintados sino de los vacíos no pintados y luego los pintados van apareciendo desde el vacío y el término vacío sin un concepto chino y el concepto de la forma otro concepto y entonces de pronto uno empieza a descubrir el sentido que esa obra tiene en el mundo chino y que estaban pintando con qué textos y cómo se produjo una evolución de la temática de esa expresión artística extraordinaria que para mí no significaba nada eran una cosa una montaña y unos árboles bien bellos simpáticos pero muy repetitivos y no entendía lo que estaba hablando primero debo decir no entiendo y tú estás más allá que mí y qué es lo segundo lo segundo es escuchar la voz del otro claro uno podría decirle lo primero ante la existencia de aquello que está más allá de mi mundo y que aparece en mi mundo pero como otro mundo yo tendría que preguntarle yo tendría que preguntarle ¿quién es usted? pero eso como para decir yo no sé y por lo tanto limito mi conocimiento y después de que pregunto yo no sé o es decir dice mire señor estoy en silencio ¿ante qué? ante lo que usted me diga que es y lo que usted me diga que es ya no es una manifestación cósica fenómeno fenomenología es una revelación de otro y entonces Levinas comienza a decir una cosa es la manifestación cósica de las cosas y otra cosa es la revelación de otro ser humano de otro en francés de ella de él y eso es la revelación ah, revelación ah, fue el tema que en 1841 Schelling trató en Berlín un libro entero acá está mi biblioteca de filosofía del Ofenbaru filosofía de la revelación y Levinas entonces hace una nueva fenomenología ya no la fenomenología de la manifestación de las cosas sino una metodología que sepa escuchar la revelación del otro u otra de lo que ella o él es y de que yo no sé y que me va a informar como el maestro al discípulo y yo voy a aprender y entonces ya mi visión ya no funciona lo que veo es una cara sus ojos que me hablan de una subjetividad yo siempre digo yo miro en los ojos de un caballo son grandes pero son como de vidrio son como unos ojos que deben estar viendo pero que no me hablan de un sujeto en cambio cuando yo veo los ojos de una persona de ella, de él yo veo que me ve alguien que está detrás entonces Schelling empieza a trabajar una filosofía de la revelación mil ochocientos cuarenta y uno marx marx escribió sus manuscritos en el cuarenta y cuatro fue y escribió una nueva filosofía del futuro en mil ochocientos cuarenta y dos porque porque son hegelianos que fueron impactados por aquellas clases de Schelling en berlín en mil ochocientos cuarenta y uno esa fecha es una fecha es una fecha antes y después había como 500 alumnos porque el kaiser había invitado a Schelling para destruir a Hegel claro con la mala intención de que lo destruyera porque Hegel estaba generando una izquierda hegeliana que al kaiser le hacía problema entonces llamó a Schelling que había sido el maestro de Hegel y que vivió muchos años después de Hegel porque era más joven y tenía mejor salud y de Baviera vino a Berlín a dar unas clases contra Hegel y entonces todos los alumnos Feuerbach estaba ahí y Savigny y Bakunin y Engels y todos estaban ahí escuchando las clases de Hegel y Marx no se sabe si estuvo pero estaba en Berlín yo siempre dije debe haber estado tomando alguna cerveza que creyó más útil que escuchara ese bávaro pero ese bávaro le dio un golpazo a Hegel y creó toda la herencia post-hegeliana de derecha pero también de izquierda porque Marx va a utilizar a Schelling en el centro del capital esa es mi hipótesis y puedan leer las mis obras sobre Marx Marx partió de Schelling y de la estructura lógica de Hegel es una interpretación latinoamericana novedosa del marxismo mundial y ahora la vamos a aplicar a la estética y va a dar una estética de la liberación que parte de 1841 y de Hegel pero ahora yo tuve el trimestre pasado toda una explicación de la estética de Hegel la tengo bien fresquita 20 clases y entonces ahora empieza la crítica de Schelling a Hegel y le voy a aplicar Schelling a la estética de Hegel y ahí va a salir la estética de liberación vamos voy a hacer un post hegeliano de 1841 42 43 44 de Kierkegaard que también estuvo en Berlín y ahí empezó después escribirlo post scriptum que fue la crítica Hegel desde Schelling y quizás de todos los que estuvieron presentes incluyendo Engels el que entendió realmente el mensaje de Schelling que era filosófico teológico fue Kierkegaard y el existencialismo de Kierkegaard surge también de las clases de la filosofía de la revelación ese es el punto de partida de Levinas él toma al otro y dice yo desde mi mundo nunca voy a conocer al otro porque es otro mundo y es libre además por tanto incondicionado de mi mundo lo único que usted puede hacer es escuchar su revelación quien eres tú Juan Pérez me dice poco es un nombre propio en la lógica se estudia lo que es un nombre propio pero como tal no me dice nada me pone que es un Juan con un Pérez y además hay mucho Juan Pérez y por lo tanto no me agregó mucho pero yo tengo que empezarle a preguntar ¿dónde naciste? y entonces me dice soy un chilango nací en México ah ya eso ya me lo determinó ya no nació en Japón ni en el África ni en New York nació en una ciudad muy concreta México ah ya lo cité un poquito y cuando naciste en 1950 mmm qué había en México cómo funcionaba quién es tu papá ah mi papá es un indígena uff ya no es un pequeño burgués ni un gran burgués ni un político corrupto sino que fue un indígena ¿de dónde? de Oaxaca uff y poco a poco se va revelando y yo voy escuchando y el que tenga oídos para oír que oiga porque los ojos que tiene para ver no sirven hay que escuchar por eso que en la política yo explico eso en el poder obediencial y obediencia viene de audire audire escuchar al que se tiene enfrente op enfrente audire escuchar soy obediente soy escuchoso escucho al otro y entonces hay un texto semita que dice el sabio es el que se despierta cada mañana con un oído de discípulo por eso es sabio no porque enseña sino porque escucha que la revelación del otro quienes son sus alumnos la gente los problemas que me impactan y esto lo cumplió Sócrates sin saberlo porque él no lo supo expresar pero si lo supo expresar Levinas y la tradición judía palestina babilónica fenicia semita que es una antropología de el escuchar al otro entonces Levinas escribe un libro maravilloso totalidad infinito en donde dice el mundo y ahora lo pienso el mundo artístico el concepto de belleza de un mundo pongamos el mundo de la belleza europea moderna desde el renacimiento hasta la Bauhaus la arquitectura en Alemania o los últimos grandes trabajos de Picasso todo eso es un mundo y el otro es aquello que no es parte dominante de ese mundo por de pronto es un otro y ese otro quien puede ser pues pueden ser por ejemplo las otras culturas ese tema Levinas no lo imaginó él pensaba la exterioridad casi personal de un europeo ante un europeo cara a cara esa experiencia del cara a cara que de paso yo tengo un pequeño objeto que compré en Ghana África donde hay un negrito muy bellamente hecho con un arte popular que toma la mano del otro y está cara a cara yo digo hacha esto es africano efectivamente los semitas tomaron ese tema pienso yo de la cultura bantus o por lo menos africana y es un texto semita estar cara a cara no es una cara ante el mundo o mejor un sujeto ante un objeto no es un sujeto ante un sujeto pero no un sujeto abstracto sino la cara ante una cara son dos corporalidades que se miran y esa categoría no existe en el pensamiento griego permítanme un texto semita dice Moisés estaba cara a cara con Dios bueno eso es un texto mítico pero mejor que me bese con los besos de su boca el cantar de los cantares el shir a shirim una boca ante una boca cara a cara esa experiencia es previa al sujeto ante un objeto de toda la teoría del conocimiento porque el ser humano la primera experiencia que tiene es de un sujeto ante un sujeto y esto lo explico yo de manera así incomprensible para muchos en la filosofía de la liberación este librito publicado en breviarios del fondo de cultura económica entonces les recomiendo leer la página 76 76 en adelante que es el punto 2 punto 4 la exterioridad pero no es el primera indicación lean mejor el 2.1 donde explico la proximidad del cara a cara la experiencia entonces de persona a persona pone en cuestión mi mundo y el mundo del otro porque nos vemos como dos actores centro de sus mundos y entonces yo le puedo preguntar al otro que me revele su mundo y aunque haya vivido en mi propia familia sea mi hermano tiene otro mundo que el mío y si algún día puedo yo le podría preguntar y cómo tuviste a mamá que a veces la mamá me pegaba con una y el culpable era tú pero como tú eres bien hábil y salías corriendo y yo era más tranquilo y no me movía mi mamá se enojaba conmigo pero la culpa era tuya y entonces yo le puedo preguntar a mi hermano cómo ve mi mamá y la vamos a tener una visión distinta más mi señora muchas veces nariz a nariz me pregunta quién eres tú y me deja quién soy yo para alguien con la que he vivido 50 años hay que ver del todo rápido no lo puedo decir tendríamos que pensarlo o es decir las cosas más obvias nos es difícil ponerlas en palabras como una revelación de la propia subjetividad sobre esto podríamos usar todo un semestre o más de un semestre pero es el punto de partida el otro la otra es el que está más allá de mi mundo y entonces para mí me dedico el ser es el no ser no es yo siempre digo pues es tan obvio que para qué lo dijo no no es nada obvio porque parménides que vivía en la magna grecia la que hoy es sud de italia dijo el ser es griego y el no ser es los bárbaros si lo aplico en la geopolítica que levinas nunca lo aplica pero yo apenas le era levinas dije ah latinoamericano europa es latinoamericano no es si mis maestros creen que la cultura mexicana es occidental por lo tanto méxico no existe no quiero nombrar ninguno de los grandes filósofos de méxico pero pensaban que éramos parte de la cultura occidental y entonces la cultura mexicana desaparecía porque éramos occidentales como los alemanes italianos seguro vaya usted a italia y verá que usted no es italiano y le van a decir ah usted es un latinoamericano y de pronto empezará a descubrir que si no es europeo es latinoamericano y eso me pasó a mí entonces yo tomé levinas la idea de exterioridad y y entonces dije américa latina es otro que europa pero nos han negado y nos han negado por una historia concreta en que nos conquistaron nos hicieron colonia y seguimos siendo neocolonias en el neoliberalismo y nuestras élites mismas se consideran de cultura europea y ocultan lo de no ser que tiene nuestro ser la primera conferencia que yo di en inglés allá mil novecientos setenta y seis en eeuu cuando me expulsaron de argentina fue exponer el hecho de una filosofía latinoamericana y yo les dije a los americanos en un muy primitivo inglés yo voy a hablarles de una filosofía bárbara bárbara que para ustedes no es y yo pensaba justamente en la tenágoras que era un un oriental que había sido hecho cristiano y en un discurso contra los griegos les dice justamente yo practico una barbarés filosofía una filosofía bárbara que aprendí en el oriente que era israel para los romanos era una colonia insignificante ya bárbara fuera casi del imperio parte casi del mundo fenicio o babilónico durante muchos siglos y usa esa palabra el ser es es griego y el ser humano ánfropos es el viviente que habita la ciudad no es la definición de aristóteles el ser humano es un ser político universal no él dice el ser humano es un viviente que habita la polis cual polis griega y los que no habitan la ciudad griega no son plenamente humanos para aristóteles son bárbaros el ser es griego el no ser son los bárbaros yo me dije ah eso es el levinas el ser es la totalidad de mi mundo y el otro no es si no le pregunto quien eres pero si yo ya estoy bien feliz y satisfecho y mi belleza artística es evidentemente la más bella de la historia universal pues lo demás lo que son son feos porque no se atienen a los rangos de la belleza europea y si lo vamos a la raza raza blanca y si vamos a los ojos del norte de europa ojos azules y cabellos rubios y estilizadas las mujeres y los hombres y tenemos un tipo de belleza antropológico y a todo nivel y de pronto veo un africano wow tiene un color como los demonios hacha los demonios son negros decía aquel poeta popular oh pintor porque no pintas angelitos negros angelitos que son bellísimos y son buenos y son buenos pinta a los negros porque lo pintas blancos a los angelitos y a los demonios lo pintan negros eso es racismo estético que en negro está la situación significa que peligrosa la la muerte es una calavera pero con un vestido negro no es blanco es negro entonces si vamos a ver la significación del negro es el mal pero es lo feo y eso es una estetificación racista occidental eurocéntrica y mil cosas es un esteticidio es la muerte de las estéticas y las artísticas de otras culturas levinas hecho estética pero de la liberación porque lo primero que yo intuí fue el otro es individual es una persona ante otra que me bese con los besos en su boca un individuo pero al mismo tiempo es un pueblo ante otro pueblo y entonces llegó al español blanco con armas de hierro y caballos y vio a indígenas semidesnudos porque estaban en la parte tropical de américa de raza distinta le llamó pie roja a uno pero en el pie rojo no tenía nada pero le puso un color y a los chinos le llamó raza amarilla y ahora que ya consideramos a los chinos gente respetable rica y cuando uno va a europa encuentra algunos turistas norteamericanos pero diez veces más de chinos que ya son turistas con sus fotos y todos sus aparatos dice uno mira estos 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 chinos están ahí en masa llegando a europa y entonces ya de pronto los ojitos alargados de los chinos ya nos empieza a ser bastante habituales pero ustedes saben como ven los chinos nuestros ojos redondos dicen los seres humanos son delicados tienen los ojos alargados los que tienen los ojos redondos son como los caballos son medios animales o decir cuando ellos nos ven a los de ojos redondos dicen pues esta gente son bárbaros se dan cuenta se dan cuenta lo que significa el esteticidio porque también entre los chinos entra la influencia de la cultura occidental y hay muchas muchachas por ejemplo alienadas que se hacen operaciones para hacer un poquito más redondos sus ojos y gastan un capital para hacer cirugía estética y logran tener un ojito más occidental pero no vaya a ser que en el futuro algunos occidentales van a tener que hacer una cirugía estética para hacerse un ojito más chino para que lo respeten o es decir cambian las épocas entienden ustedes lo que significa esto de la exterioridad entonces una vez que descubrimos que la totalidad de un mundo se fetichiza y domina al otro el otro aparece como un actor y un actor colectivo que yo llamo el pueblo otro eran los indígenas con respecto a España era el África el Asia y hoy América Latina con respecto a Europa o Estados Unidos Australia que son prolongaciones blancas la blanquitud la whiteness actual que es un nuevo término la blanquitud como una actitud racista de dominación como un Trump la usa continuamente entonces el ser es y el no ser es también real entonces necesito un término tercero más atrás lo real puede ser visto desde un mundo como el ser y desde ese mundo puedo ver como lo que no es parte de ese mundo el no ser pero ese no ser es real tengo que distinguir entre realidad y ser el ser es el fundamento del mundo del mundo cultural del mundo estético el ser la realidad es un nivel físico pero también físico humano con libertad y por eso que yo dije al comienzo y voy a repetir la belleza no es una cuestión del ser es una cuestión de la realidad que puede estar más allá del ser en el no ser y el ser se llama lo ontológico y lo que está más allá del ser se llama metafísica la metafísica pero la ontología y lo metafísico son parte de la realidad esto es otro curso pero a partir de esos conceptos que ustedes pueden leer en la filosofía de la liberación entienden entonces recién ahora que la belleza física natural es el descubrir la realidad no digo yo el ser de una cultura la realidad misma de las cosas como la fuente de mi vida y la vida es tanto del ser como del no ser porque Europa es el centro y es el ser y América Latina es la periferia y es el no ser de ese ser pero es real y por lo tanto descubre desde el mundo indígena a la realidad como el origen de mi vida y por eso me gusta sensiblemente y emotivamente una flor y esa flor le puede gustar a un europeo o a un indígena por el mismo motivo pero la flor europea va a estar en un rosal de Versalles y va a ser una rosal permítame Versallesco real y en cambio la rosa de un indígena puede estar pues en una huerta junto a su rancho o a su bohío en la Caribe y va a ser una rosa silvestre pero pongamos que sea la misma especie pero una está en el centro y otra está en la periferia una es y otra no es pero la belleza es universal pero la concepción de la belleza y la utilización de esa belleza y la valoración de esa belleza ahí es muy distinto una es la vigente y otra es la dominada y entonces es desde esa exterioridad del mundo del ser o de la belleza vigente que surge para los grandes artistas del sistema y para los grandes artistas de la barbarie de la exterioridad del no ser del otro pueblo surge la posibilidad de una creación de obras de arte novedosas que no están en el sistema vigente artístico sino que surge un nuevo sistema artístico un nuevo tipo de belleza artística no natural y entonces de ahí que empezamos a vislumbrar lo que sea la exterioridad de una estética y una artística creadora de novedad la creación de novedad no es solo porque se le ocurre al artista porque es Eugenio Kantiano la fantasía no el artista genial que tiene fantasía descubre ya dado la belleza en aquello que es exterior a la belleza vigente descubre belleza donde el sistema había calificado de feo y entonces de pronto Van Gogh tiene que ir como he dicho a otra cultura a ver razas que eran feas vestidos que eran folclóricos en vegetaciones que eran tropicales y se pone a pintar las mujeres del pacífico del pacífico Van Gogh sale del mundo de Francia de Holanda y se va a algo fuera de Europa porque siente la necesidad de superar el enclaustramiento de una totalidad de la belleza artística europea y se da cuenta que la belleza está dada en otros horizontes que va a vislumbrar y empieza a pintar de otra manera con otros colores y eso es lo que realmente posibilita la creación artística aún en el propio pueblo el gran artista no es ya a las culturas fuera de su geografía sino a las culturas dentro de su geografía pero dominadas internamente lo que Pablo González Casanova llama más bien el colonialismo interno el pueblo y el pueblo entonces tiene una artística obras de arte distintas a la clase dominante que importa una cultura dicha universal en la particularidad por ejemplo de América Latina o México y el gran artista descubre la particularidad Toledo en Oaxaca póngale usted lo que sea delante de él y la transforme en una obra de arte agarra una piedra y hace una escultura agarra un cuero y hace un zapato toma un árbol y el tronco lo transforma y lo hace un monstruo es una fantasía desbordada pero parte de Oaxaca y de su propia tradición zapoteca y eso eso no lo puede tener nadie porque hay que haber nacido en Oaxaca para tenerla y ahí es un pueblo artístico porque tiene una gran penetración de la realidad como origen de mi vida y hay que ir a Monte Albán para ya ver el origen de esa creatividad milenaria pero a los españoles le sonó ademoníaco porque dice ¿de dónde salen esas pirámides enormes? y más llegaban a la región maya del y le preguntaban a los indígenas pero esas ruinas enormes son de ustedes y claro eran de 6, 7, 8, 10 siglos antes miren, mil años antes ellos ni noticias tenían ellos decían no, no, eso ni son nuestras ni de nuestros padres no sabemos quién las puso ahí y entonces decían los españoles claro son tan bellas y tan tremendas que debieron hacer los demonios porque esta gente no puede hacerlo en algunas regiones estaban en decadencia y ya habían desarmado la estructura social para producir tamañas ciudades en lo largo del Tuzumacinta que es un verdadero Nilo donde están una tras de otra enormes ciudades bellísimas como desde el delta del Nilo hasta la primer catarata y siguiendo así los egipcios habían hecho ciudades eso había desaparecido y no sabían los mayas que ellos lo habían hecho en algunos casos en otros sí lo sabían y mataron a las élites y el mismo pueblo perdió los sabios que habían hecho esa gran cultura pero lo notable para el dominico Durán era ¿de dónde han salido tantas obras maravillosas? porque ahí estaba la pirámide de Teotihuacán era tan grande como la de Egipto y sin embargo no la apreciaban sacaban de las pirámides las piedras para hacer iglesias la gran pirámide de los aztecos en Tenochtitlán las piedras las piedras sirvieron para hacer la catedral de al lado y en el medio de la gran pirámide y de la catedral está la estatua de Bartolomé de las Casas herrumbrada hasta hoy secundario dentro de una reja nadie la mira ni se da cuenta del significado pero Bartolomé las Casas dijo que hacer la catedral con las piedras era un crimen claro no lo dijo así pero lo mostró en las dos obras de la apologética indiana donde defiende apología es defender la gran cultura azteca del nivel de los egipcios él decía y que es de las grandes de la humanidad y de cómo resplandeció un sistema político autónomo que España no tenía derecho a destruir y que el papa siendo él sacerdote primero y después obispo que el papa no tenía derecho a conceder a los reyes de España el gobierno de las indias que le pertenecía a los gobiernos propios de los indios que tenían un estado constituido de alto nivel y lo que tendríamos que haber hecho es haber reconocido esas organizaciones estructuras políticas religiosas económicos y haber establecido un diálogo y haber desarrollado esa potencialidad ese era el ideal las casiano lo destruyeron todo lo indígena y lo redujeron a las marías que hoy piden limosna en las calles de nuestras ciudades estéticas estéticas y una artística maravillosa que fue avasallada un ecoestet un le llamaría mi amigo como abertura de Sousa un suicidio cultural un esteticidio la conquista fue en la estética un esteticidio y de lo que tenemos que recuperar es eso pero los grandes artistas mexicanos que decir Rivera y la famosa ahora mundialmente Frida Kahlo por ser mujer por ser mujer mexicana que afirmaba su mexicanidad se vestía como una mexicana y pintaba y el mismo Rivera miraba esos cuadros surrealistas de Frida no sé si es realmente considerando la gran obra de arte pero quien diría que la Frida es mucho más considerada que Rivera hoy pero Rivera fue un gran artista y mexicano justamente partió de la exterioridad de la cultura europea de lo más crítico del cubismo que él vislumbró en Europa y del cubismo empezó a salir sus figuras del indígena de la mujer que vende las calas las flores y y realmente esos indígenas son cubistas tienen sus brazos como como cilindros sus sombreros abstractos pero ese cubismo se hizo mexicano y entonces hizo un arte maravilloso realmente la expresión de la creación de la tercera constelación la creación de nueva tipo de belleza artística que se inspiró en Europa porque la tercera constelación no quiere decir que va a negar todo de antes la nueva creación artística no va a negar los griegos ni los renacentistas ni los grandes pintores europeos o músicos que decir las sinfónicas y la arquitectura y todo todo eso puede ser estudiado asimilado re implantado o es decir se hace un injerto sobre un árbol un injerto pero un injerto que tiene que ver con la base milenaria y entonces crea una novedad pero que se inspiran de lo anterior por eso que no es el pasaje simplemente de la potencia al acto sino que la potencia externa al sistema origina una crítica del sistema y crea algo nuevo puede decir que es un injerto en un sistema el cual es negado y creando algo nuevo que toma algo del pasado pero las fuentes vienen de la exterioridad y eso es analógico ahí está la analogía de la que yo siempre hablo y el método analéctico sería equívoco decir y la cultura latinoamericana niega completamente Europa y crea una nueva cultura estética eso sería equívoco eso sería equívoco la modernidad no sirve vamos a hacer algo nuevo nuestro tampoco es decir del europeo vamos a sacar la el futuro arte mundial y latinoamericano eso sería un hijo lo analógico lo analógico es hay un gran sistema dominante pero hay un grupo dominado y exterior que tiene una surgente y una potencia distinta y y esa es la que critica la modernidad absorbe de ella lo mejor y crea algo nuevo y lo nuevo no es completamente distinto a la modernidad tiene una distinción pero desde una semejanza pero la semejanza tiene dos fuentes Europa por un lado y América Latina que se conjuga pero que sale una nueva rama por el injerto eso es la analogía la analogía no juega sobre la identidad diferencia la analogía parte de la semejanza que va unificándose y produciendo la distinción entonces Hegel habla identidad diferencia esa es la lógica unibuja la semejanza y distinción en la lógica analógica lo americano indígena choca con lo europeo lo critica pero absorbe lo mejor de esa modernidad pero con el criterio latinoamericano y no europeo ellos no me van a decir que es lo mejor yo voy a usar lo mejor de ellos y luego voy a crear algo nuevo pero eso también lo hace de alguna manera el propio artista europeo Beethoven era un alemán pero era un alemán que tenía una sensibilidad por el pueblo alemán y cuando vio y yo repito mil veces a los campesinos simples populares de alemania festejar la cosecha en el ring eso es estética popular tomó eso y desde su pequeña habitación y su piano terminó las novenas sinfonía en el canto de la alegría que eran los campesinos bailando en el ring que él estaba viendo injertó la cultura popular en una estética clásica formal tan adorada por Adorno pero Adorno no supo considerar la belleza del jazz en Estados Unidos porque ya había fetichizado la estética europea y las demás eran irracionales que una música pudiese en un momento decir lo que sigue no está escrito la banda debe improvisar como se sigue uff para Adorno era un crimen como un puede usted dejar en una partitura un momento en que la gente se inspire y siga la música pero no escrita por propia voluntad y ritmo del momento para Adorno eso era imposible pero para un africano eso era lo cotidiano si él es capaz de empezar a tocar su tambor y cambiar el ritmo y la danza cambia y nada está escrito sino que se va improvisando pero ese era arte bantú no era occidental adorno queda descolocado ante otra estética vean entonces de lo que se trata y me estoy extendiendo pero estamos al origen de la fuerza creadora del nuevo arte y esto es lo que Nietzsche toma toma y por eso que para Nietzsche el Übermensch el hombre el ser humano que se trasciende Über más allá Mensch ser humano el ser humano que trasciende que la totalidad como novedad es el arte Kunst sí y es lo que acabo de decir pero el origen no es simplemente pura totalidad sino que viene de algo que es exterior a la totalidad y esa totalidad nueva choca con la antigua y produce entonces un nuevo sistema pero para Nietzsche era los antiguos dominadores saqueos dorio jonios indoeuropeos griegos fueron dominados por los enfermizos débiles judeo cristianos y de ahí antisemita que con sus normas éticas dominaron a los fuertes y saludables indoeuropeos y que hay que hacer hay que cambiar hay que destruir los valores que han impuesto estos débiles y estos semitas y hay que volver a renacer lo dionisíaco griego pero entonces se da vuelta no se crea lo nuevo se vuelve a lo antiguo y se los fetichiza y eso es lo que hace el nazismo porque toma lo germano el norte de europa y dice nosotros somos la mejor experiencia de la humanidad vamos ahora a dominar europa y entonces hitler le viene perfecto el pensamiento de nietzsche y también wagner que parte de la cultura alemana en su música en su música es utilizada por nietzsche por hitler porque también habla de lo alemán pero habla de lo alemán cerrado sobre sí entonces un arte que se transformen fundamento del nazismo y por eso entonces que nietzsche y wagner van a ser muy utilizados por el nazismo y eso va a mover la sensibilidad la ícesis del pueblo alemán a su fulminación porque con esa música y esos textos nechianos uno tiene una mística y entonces la política funciona después a pleno empleo haciendo grandes autoestradas grandes caminos asfaltados de cuatro vías que son ahora las usuales en el mundo pero hitler había pensado no tanto para la circulación cotidiana había pensado esas autovías con cuatro direcciones sin interrupciones para poder transportar su ejército de todas partes de alemania y poder atacar a todos los países y dominar Europa después se le ocurrió que era un gran medio de comunicación urbano y demás pero fue hecho como estrategia militar el arte utilizado para un nacionalismo fetichizado por eso que el principio es de la vida pero no de la vida de la propia comunidad ni nacional sino en la vida humana si hay alguna belleza futura pluriversal va a ser la captación de algo como fuente de vida para todos los seres humanos no sólo de un pueblo claro que cada pueblo le va a dar un matiz propio y entonces la universalidad va a ser transformada por la pluriversidad pero al mismo tiempo la particularidad va a poder ser expresada en la distinción dentro de la semejanza analógica y ahí estoy actuando y ahí estoy actuando con un precisión lógica ontológica metafísica que puedo aplicar a la economía o la política y a la estética y entonces surge una nueva estética universal mundial pero al mismo tiempo determinada según las historias particulares y ahí entonces que tenemos que descolonizarnos estéticamente tenemos que saber hacer la crítica a la belleza universal blanca rubia de ojos azules etcétera como la única no la belleza mestiza también es apreciable mundialmente y hay que defenderla y promoverla y de ahí entonces que tenemos una gran tarea de justificar la creatividad de nuestros artistas para dar un mensaje pluriversal a todo el globo mundial yo no hablo entonces ya ahora tanto de universalidad sino de mundialidad sino de mundialidad pero la mundialidad es pluriversal no universal es una mundialidad con particularidades culturales que deben dialogar y enriquecerse y esto por muchos siglos no sé lo que dará al final una cultura no creo va a ser muy triste que la humanidad fuera una cultura y una estética que habría pasado con toda la producción de todas las otras culturas una sola lengua para que tenemos ahora un aparato que yo aprieto un botón y estoy hablando en japonés y entonces eso sí que es mucho mejor que el esperanto pero yo sigo hablando mi lengua y usted la suya y nos entendemos por una traducción simultánea hecho aproximadamente por un aparato y esto ya entonces sí es un buen instrumento de la modernidad para la mundialidad futura que tenemos que organizar bueno desde en cuenta esto es la introducción a muchísimas cosas que es una nueva estética pero estoy dando yo las indicaciones fundamentales terminamos por hoy porque se ha hecho un poco más largo que lo común hoy no tendré la discusión por zoom para discutir estos temas por un motivo personal bastante importante que me va a impedir poder organizar a las seis el zoom y me despido entonces hasta la próxima clase relea las siete hipótesis hipótesis para una estética futura las siete hipótesis para una estética de la liberación que tienen ustedes como lectura en unas clases anterior es un trabajo de unas pues 30 páginas que sería bueno que ahora sí ya la lean porque hay una visión general pero muy distinta lo estoy diciendo ya la estoy corrigiendo fundamentalmente Y debo decir que esto se acaba de publicar en los siete ensayos de filosofía de la liberación de Trota este año, y estas siete hipótesis sobre una estética, y ya están modificadas. Tiene que ser así, vamos pensando y vamos modificando, pero creo que ya he logrado aplicar o descubrir en la estética las tesis fundamentales de la filosofía de la liberación. Tenemos ahora en la filosofía de la liberación una lógica analógica, una ontológica, una metafísica, una antropología con varias obras, una ética, una política, una económica y ahora una estética. Ya son bastantes capítulos que muestran a la filosofía de la liberación latinoamericana como un sistema filosófico abierto. O es decir, que todos pueden entrar a crear nuevos capítulos y a corregirlos del pasado. Eso es una escuela, eso es una comunidad productiva filosófica, y es latinoamericana. Esa es mi pretensión. Muy bien, por hoy terminamos. Hasta luego.